Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán. En Entérese. Sin tener la vista fija. En Entérese. Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM 103.7 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Te saludamos con gusto desde la capital del estado de Morelos con toda la fuerza de Irradia Noticias. En el 103.7 de tu FM saludando al estado de Morelos y estados circunvecinos de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México. Saludos a ti que vas con rumbo a la Ciudad de México en tu vehículo. Saludamos a bien a todos nuestros amigos que están con rumbo a la Ciudad Judicial y que nos escuchan en el camioncito. De verdad, muchísimas gracias por tu preferencia. Gracias porque nos das chancecito de estar contigo despertándonos en este día. Día interesantísimo de jueves. Luego de todas las lluvias seguimos con chipis chipis en algunas partes del estado. Momento de cuidar nuestras casas, de resguardarnos también a todas aquellas personas que viven en las laderas de los ríos, de las barrancas y pues estar atentos a todo lo que sean los llamados de protección civil. Buenos días, Morelos. Buenos días, Cuernavaca. Te saludamos con gusto a Mercado Adolfo López Mateos, el Mercado Circunvecinos de el Mercado de la Lagunilla, la Varona, Altavista, a todos nuestros amigos que están sintonizándonos en el Mercado de la Satélite, la Flores Magón. Marco Vallejo, muy buenos días. Buenos días, Pablito. Qué gusto saludarte. Gusto saludar a todo el auditorio que nos está escuchando este jueves. Jueves 11. Sí. Sí. Jueves 11. Sí. Jueves 11. Por fin se despertó usted. Temprano. Jueves 11 de junio. Ya casi se vea el mes de julio. ¿No? No, estamos a la mitad. Bueno, buenos días por... Lo que sí es que hace... ¿Hace cuánto sentíamos que era como Navidad? Teníamos frío aquí en la cabina y de pronto hizo un calorón. Orete está rico el lástago. No hace frío, no hace calor. Estamos muy a gusto. Lo que sí es que pues ha causado muchos estragos en la ciudad estas lluvias, Pablo, por el tema de las inundaciones. Bueno, pero eso es falta de mantenimiento. Por el tema de la basura que hay. Mira. Por los hermosos riachuelos que se han formado. Preciosas lagunas. Fuentes increíbles de agua mugrosa y apestosa. No sé. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Sí sé. Mira, Plan de Allala Sufre. Bueno, sí sé. Plan de Allala Sufre ahí les tragos a la altura de Tepal Solco. Está bien. Dice, perdóname que lo diga así tan feo, pero la gente es marrana. Tienes toda la razón. De pronto dejamos ahí la basura en la más puesta. No, nada más es el gobierno del señor José Luis Uriostegui Salgado. No, pero fíjate que hay puntos donde el agua se remolina, ¿no? Dicen por ahí los que... Se junta, se inunda, pues. Uno de estos puntos es sin lugar a dudas y de manera histórica. Recordarás que hace años esta ruta de que era la bajada de Jacarandas Cantarranas. Ahí de hecho hay un canal, ¿no? Que hemos visto cómo de manera histórica se llevó a unas personas, se ha llevado coches. Claro, claro, claro. Pero la falta de mantenimiento a la red de drenaje, sobre todo de la capital. Y lo reconoce Evelia Flores. Evelia, ¿qué es, Domínguez? ¿Quién es? Doña Ebe. Mejor conocida. Dime Doña Ebe, porque si no... Sí, sí, Doña Ebe. De ahí del ZAPAC lo reconoce que hace falta una inversión extraordinaria para la red hidraulica. Pues hace falta lana en todo, ¿no? Sí, pero una cosa es la falta de lana. O sea, una cosa es que de pronto nosotros en nuestra casa, pues, estemos con algunas carencias porque nos falta recurso. Y otra cosa es que por mugrosos, porque no hicimos la chamba. O sea, una cosa es que te falte lana para impermeabilizar. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Pero otra cosa es que no puedas tomar de pronto una latita de este... ¿Cómo se llama? ¿De pegamento? Pues no de pegamento, de impermeabilizante. ¿De impermeabilizante? Y compres el pedacito de tela que te va a salir muy barato. Ya no hay uno. Hay unos que ya es sin tela, por ejemplo. Y le pintas, le pones el... Eso no te sirve de nada. La mallita y le vuelves a pintar encima. Claro que sí, por supuesto. Ya después impermeabilizas. ¿A qué hacia dónde voy? Es lo mismo que está haciendo el señor y todos los otros gobiernos, Pablo, que hay una fuga. Le ponen ahí... No, no, no. Pero haz de cuenta que esto es... Cámara de llanta y resulta que al rato se... Se revienta en otro lado. Se revienta en otro lado. Pero hacia dónde voy ahorita en estos momentos es... Son mejoralitos. Lo que pasa es que ha habido obras de bacheo y obras de distintas formas y no barren el material. ¿En qué calidad? Olvida... Dejemos que todo está padrísimo, que las obras son increíbles. Supongamos. 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 Que ahorita lo vamos a ver en Avenida Universidad. Vamos a ver de qué color está hecho. Te voy a decir por qué. Porque Cuauhtémoc fue pavimentada por el gobierno de José Luis Uriostegui. Fue pavimentado desde San Juan hasta la bajada... Cuauhtémoc en la bajada aquí que te lleva al túnel. ¿No? Perdón, al puente. Aquí donde vive... Sí, sí, sí. En San Juan. Al revés. De la luna hacia el centro hubo pavimentación y después hubo asfaltado. ¿Qué no hicieron? Lo que no hicieron es que no barrieron el material que queda, el excedente. Estas piedritas que de pronto quedan en el asfalto. Y piedrotas. Y piedrotas. Y esto se va al drenaje. Y por esa razón se tapan los drenajes de nuestra capital. Porque el gobierno no termina de hacer correctamente su chamba. Y hablamos de Cuauhtémoc y hablamos de Plan de Yala. Y en esta zona donde están ahora las plazas estas, el Kentucky y todo este rollo ahí de enfrente. Pues se les hizo una impresionante laguna. Cuando dime que tanta agua debe de caer ahí, porque se debería estar bajando por jacarandas, por potrero verde, debería estar bajando esa agua. Entonces, si te quedas así con un sabor de boca de Doña Eve... Esa inundación lleva muchos años, Pablo. Sí, pero es producto de que no está perfectamente desasolvado. No hicieron el trabajo de desasolve del drenaje. Si estuviera desasolvado, bien hechecito, todo esto, no pasa nada. Te digo, en mi casa, de hecho, tuvimos la desfortuna que se nos olvidó el haber barrido. Veíamos que venía la lluvia y no barrimos las hojas de los árboles. Entonces, se tapó el drenajito, ¿no? Entonces, al otro día que le destapamos, sí, efectivamente, se fue una bolsa al drenaje. Y lo entendí perfectamente bien. Es porque no hice el trabajo preventivo correcto y por eso se me tapó. Y es decir, no podía decir, ¡ay, no! Le echaron la culpa. Es que son ustedes, chamacos, los de mi casa que andaban ahí. Andaba en campaña. No, no, o sea, sí. Pero no le puedo decir a mis hijos, no le puedo decir yo a mis hijos, a ver, chamacos, ustedes dejaron la basura aquí, ¿por qué le hicieron esto? Sí, ¿por qué no? El trabajo es preventivo de todos. Sí, pero también tienes que educar a tus hijos. Sí, pero como autoridad tienes que estar al pendiente de esto. Sí, claro. De que esto no... Si ya sabes qué va a pasar, ¿por qué no le pones atención? Y es lo que me parece que a doña Eves... Porque la atención estaba en las campañas políticas, Pablo. Están en otra cosa, que si ganan o no ganan en esta impugnación que está. Andan todos nerviosos si se cae o no se cae la elección. Andan en otras cosas. Estás de acuerdo conmigo, ¿no? Andan en otras cosas. Andan en otras cosas, menos en misa, dicen por ahí el... ¿Y sabes también quién anda en otra cosa, menos en lo que debe de estar? La Secretaría de Movilidad y de Transporte. ¡Ah, caray! Me estaban pasando... ¿Qué pasó? Pon la tabla, por favor, este, Cristiano. ¡El florero! Es que ya se van, ¿no? O sea, ya se acabó el 20. Ya se les acabó. O él, si no más se... ¿Quién? Ya llegó otra persona. No va a haber continuidad de parte de los equipos de Víctor Mejano. No hay tus radiopasillos de quien queda. Sí, ya sí, ya lo tengo. ¿Le damos un quemón o qué? Pues dale. ¿Vale? A ver, a ver, te voy a platicar quién es el que queda en el área de movilidad. Posiblemente. Sí, presuntamente, posiblemente. Ya andan por ahí algunos escenarios. Sí, pues, hombre. Donde el personaje que quede en movilidad, ahora verás. A ver, déjame nada más. ¡Ay, Me Juárez! No, no es cierto. No, 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 ese ya se fue. Ese se le fue, se le fue el tren, mano. Con todo esto. Muy bueno el programa. Busca el programa de titulares del día miércoles. Estuvo buenísimo porque estuvieron... Miércoles, martes. O martes. Estuvieron hablando precisamente de este tema de Jaime Juárez. Es un buen tipo. A mí me cae muy bien. Yo siempre lo dije. Él es el único funcionario que funciona. Y que chambeó. Y que chambeó. Que fue el operador, el gran operador. Y lo que está viviendo, sin lugar a dudas, es fuego, amigo. Te lo firmo. Te firmo. ¿Dónde? Que todas estas en la fiscalía de corrupción. Nomás salió con que se quedaba y le llovió calabaza. Bueno, y así muchos otros, ¿no, Pablo? Yo creo que va a suceder también. Hay una de obras públicas, por ejemplo. No, bueno, esa señora ni la conozco. Hay uno también de este... Hortigoso, no sé qué. El este cuate de ahí, del IEBEM. ¿De quién? El del IEBEM, ¿cómo se llama? ¿El EZIN? ¿Salgado? El EZIN, Salgado La Paz. Pero él sí es de aquí y él sí fue de parte del Magisterio. No, pero también dicen que por allá anda. Como que... Hasta que no salgan las cosas, iremos platicando. Porque la filtrada que le dio de información a este hombre, este... A Jaime Juárez, esa sí fue descomunal, brutal. Pero bueno, él dice que es... Y dentro del show mediático hasta Torón de la Fiscalía Anticorrupción. Sí, él dice que va a denunciar penalmente a Urquiza. Y tendrá que hacerlo, o sea, él tendrá sus formas, ¿no? Por estar exponiéndolo, este... Pues cuando él dice que tiene las manos limpias. Entonces... Bueno, eso es lo que dice él. Falta que tenga la enorme oportunidad de solventar todas aquellas piezas que le falten. Presuntas anomalías que dice la Fiscalía que hay, ¿no? Presuntas irregularidades que por ahí tiene todavía. Él tendrá que solventarlas, pero ya me queda claro que tiene que solventarlas conforme a derecho. Y ahí salió un tema muy interesante, fíjate, en este programa de titulares. Porque la Fiscalía Anticorrupción debe de mantener la secrecía. ¿Cierto? Pero la ESAF tiene que darle publicidad, fíjate, cuando están así las cosas, para que los denunciantes, pues, acerquen ante la ESAF, ante el Congreso del Estado, para que sean revisadas las piezas del abanico de lo que se ha revisado por parte de la autoridad, ¿no? Y así es. Y son cosas distintas, pues, vaya a ser. Sí, sí, sí. Son mecanismos totalmente distintos uno del otro. Pero bueno, fíjate que no encuentro el nombre de este chavo, hombre. Es Eloy, creo, o algo así. El tema es de que la gente de Víctor Mercado no va a estar por ahí, pero tenemos esta tabla. Pon la tabla, Cristian, si me haces favor. Fíjate nada más lo que son las cosas. Es una tabla que a la letra dice, la licencia de automovilista, temporalidad, un año, 531 pesos, ¿no? Tres años, 694 pesos. Cinco años, 857, que más o menos está dentro de los rangos de lo que te cuesta una licencia. ¿Estás de acuerdo o no? No, motociclistas, un año, 477, para tres años te cuesta la licencia de motociclista, 586, y para cinco años, 749. ¿Y ya traen las maquinitas ahí para cobrar? No, no, pero esos son los de tránsito, esos son los de las multas. ¿O de qué estás hablando? Yo te hablo de lo que cuesta una licencia. Ah, la licencia. La renovación. Ve a renovar tu licencia, que porque estamos, están venciéndose algunas de ellas. Entonces, ve a renovar y no vas a pasar por ningún motivo el examen que te ponen ahí para que tengas el examen. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que pases a la siguiente taquilla, a la de mil quinientos por el brinco, que antes cobraban quinientos pesitos por el brinco para que no hicieras todo tu examen. Y hoy te vas al brinco de mil quinientos cuota de coyotes, perdón que lo estén haciendo así, pero no pasa nadie, nada, ningún trámite si no pasas mediante el brinco. Entonces, esto es algo lamentable que está pasando en esta área de movilidad, ojalá y la autoridad le ponga atención, porque la gente literalmente está siendo, pues, desfalcada con sus lanitas. Te sale más caro el brinco que el moche, te sale más caro el mocharte que el que obtengas tu, el beneficio de tu licencia. Y estas son cosas que no deben de estar pasando. Claro, pues, por supuesto que no, digo, la verdad es que, Pablo, digo, está... Igual con la verificación, porque ya se va, y todos los trámites, o sea, el que gustes, sobre todo movilidad. Ahora, híjole, este rollo de los coches, a ver Radio Escucha, si nos estás escuchando, por favor, arregla tus papeles para que no te moches. No, 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 no. Es que es una mochadera por todo. Mira, hay coyotes, los propios empleados también, este, les tienes que dar su lana, su brinco, como dices tú. Pero a ver, pero a ver, es que ese es el tema, Vallejo. El asunto está que tú llegas con tus papeles completos y algo te encuentras, algo que no pasas. Lejos de que te ayuden, lejos de que sean facilitadores, te van a poner todas las trabas para que tengas que pasar por la ruta del brinco. O por la ruta del gestor, o por la ruta del coyote, ¿no? Digo, esto se los dejamos gracias, gracias al Güero Mercado y gracias a Eduardo Galás Chacón. Pero entonces... Porque ellos están permitiendo, es solo responsable, yo le estoy diciendo que sean ellos, aunque están acusados de ser corruptos. A ver, pero yo no le pondría presunción a nadie, pero que le pongan atención. Están acusados. A ver, hay ahorita un gobierno de transición, y no se trata del año de Hidalgo y Chin Chin al que se le... No, pues yo creo que ellos no llevan el año de Hidalgo, ellos llevan más de seis años de Hidalgo, Pablo. Bueno, pero el tema es de que esto no debe estar pasando así. No debe, pero sí pasa. Y es que el brinco era de 500, lo subieron a 1,500. 1,500, no, o sea, 1,500 más tu... Más lo que cueste. ¿Tu licenciada? Sí, claro, más lo que cueste. No, mano, de verdad. Inténtale y verás. Oye, no puede ser. Yo la hice por cinco años, entonces todavía voy el primero, entonces todavía... Bueno. Ya cuando va a tocar la otra. Pues mira, ojalá y Margarita González Arabia, la gobernadora... Mira, ella creo que está haciendo muy buenas cosas. Que ponga atención a estos temas. Yo creo que sí, Pablo. Porque la gente está verdaderamente harta y cansada, y por eso tenemos la denuncia. Margarita ha sido, creo que muy inteligente, no... No se fue con la calentura de nadie. No ha tenido, o no ha sudado calenturas ajenas. Claro. Creo que ese es lo correcto. Ella ha hecho su chamba, ha evitado subirse al ring de chismes, o de verdades, o de como tú lo quieras. Pero la verdad es que ha sido, creo que el trabajo de Margarita hasta ahorita, ojalá y siga mucho mejor. El tema del aeropuerto, que hoy nos da una... hay luz en el camino. El tema del puente sin fin, que ahora va a tener fin, ¿no? Y muchas otras cosas, Pablo, que me parece que lo que ha hecho Margarita es unificar, es unir. No ha sido división, y creo que todos los chismes se los ha pasado por el arco del triunfo, y eso me parece correcto. Ahora, ojalá Margarita le dé apertura a todo el pueblo, y quite todo lo que han hecho estos gobernadores pasados. Y mira, esto que acabas de tocar tú como una calentura de los políticos, y aquí lo decíamos en estos micrófonos, verdaderamente todos estábamos esperando que el miércoles hace ocho días, viniera una primer tanda de funcionarios en un gabinete. No sé por qué no lo ha hecho. Qué bueno, y qué bueno, lo frenó, filtraron nombres, como el de Jaime, y le fue a Jaime, pero de cuándo me lo pides. Sí, nada más porque... No, pero es que no es eso. ¿Iba a repetir allá o iba para otra posición? Hace cuenta que exhibieron los nombres, o los han ido filtrando así poquito a poquito, a ver qué traen. Y la verdad es que qué bueno, porque me parece que ha depurado una lista que ella ya traía. O sea, Margarita ha dicho que trae el 80% ya del gabinete que la va a acompañar. Es decir, más o menos ya está lista. No, hombres, no, pues espérense, hasta el mes de agosto. Oye, yo lo que no entiendo aquí es algo, Pablo, durante seis años o casi seis años que llevamos de este sexenio miserable, malo, maleta, ahora resulta que vemos a Guarneros y vemos al otro tipo, no sé cómo se llama, el capitán Este. Por eso, ¿qué carajos se están reuniendo ahorita con los presidentes municipales electos? ¿Cómo pa' qué? Pues como para irles vendiendo algún artefacto. ¿Cómo pa' qué? No sé. No sé, pero se me hace ridículo. Pero te digo algo. De verdad. Creo que yo ya lo entendí. Creo que lo entendí. Antes hubo 11 muertos, Pablo, balaceras, en Teopanzolco, allá en Tirzapotla. Pero he comprendido una pieza, fíjate. Hijo. Porque nada más nos dan los nombres. Vamos a corte, dice. Nos dan los nombres de los alcaldes que se están reuniendo con ellos. Pero hay otra mesa, hay otra mesa ahí en la misma reunión, donde está la transición. Entonces, les van informando de los dos lados y la transición va recuperando información. Es algo que está muy interesante. Me queda claro que la SES desaparece porque ya lo dijo Margarita. Se vuelve secretaria de seguridad pública. Y para que sea eso, entonces ya no tienes la posibilidad de que exista gente que no es de aquí, que llegó como arribista de pronto y que vienen de Veracruz y la, 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 la. Va a llegar gente que está identificada con el Estado y que cuando menos tenga su arraigo en este Estado por tiempo. Necesitan tener cinco años aquí. Vamos a hacer una pausa comercial. Esta es breve. Regresamos contigo. No te vayas. Estamos en Irradia Noticias en el 103.7 de tu FM. Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán. En Entérese. Sin tener la vista fija. En Entérese. Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM. 103.7. Estas vacaciones diviértete en Jardines de México con el verano a todo color. Los fines de semana del 27 de julio al 18 de agosto. Disfruta con familia y amigos de música en vivo, talleres, danza, fiesta de espuma, pinta caritas y zona kids. De venta en caquillas y jardinesdemexico.com. Consulta fechas participantes en redes sociales. Jardines de México. Naturalmente inolvidable. Esta temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Jojutla te invita a seguir las recomendaciones para evitar el riesgo de inundaciones. Es importante barrer techos y azoteas. Limpia coladeras y mantén las despejadas. Mantén limpio el frente de tu casa, eliminando ramas y hojas secas. No tires basura en las calles. Recuerda, en caso de alguna emergencia, comunícate al 911 o al 734 34 234 00. La prevención la hacemos todos. Jojutla, ciudad que avanza. Segunda Feria del Empleo Cuernavaca 2024. Miércoles 17 de julio, en las instalaciones del Ayuntamiento C de Papagayo. Con la presencia de empresas nacionales e internacionales. Acude con tus solicitudes de empleo elaboradas a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La entrada es libre. Cuernavaca está renaciendo. Y viene lo mejor. La calidad y servicio de tinta y tóner de México, ahora cerca de ti. Con las mejores soluciones para impresión. Abrimos nuestra nueva tienda en Avenida Vicente Guerrero 820 en Lomas de Cortés. Calidad, rendimiento y compromiso ecológico al mejor precio. Tinta y tóner de México. En México, tu mejor opción. Servicio a domicilio sin costo al teléfono y WhatsApp. 777-202-2111. Seguramente has visto este tipo de paraderos. Por toda parte de los trabajos que ha realizado la actual administración para el mejoramiento de la imagen urbana. Son 13 sitios habilitados en la avenida principal del municipio de Temisco. Con esta nueva imagen, podremos esperar el transporte colectivo en lugares más cómodos y seguros. Con una mayor ubicación, acceso y protegiéndonos de factores climáticos. Unidos, ¡si transformamos Temisco! ¿Ya conoces la nueva dirección del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos? Para garantizarte una mejor atención con accesibilidad y comodidad, ahora estamos ubicadas en calle Pericón 114, Colonia Miraval, a un lado de Plaza Pericón. Servicios gratuitos de atención psicológica y asesoría legal a mujeres en situación de violencias. Teléfono 777-173-0066. No estás sola. Te esperamos. En Hospital San Diego, nos preocupamos por la salud de tu corazón. Contamos con equipo de alta tecnología para tratar cualquier padecimiento cardiovascular. Hace dos años tuve un infarto y los cardiólogos de Hospital San Diego me salvaron la vida. Su atención ha sido la mejor y los cuidados post-infarto me han permitido seguir con vida. Pon tu salud en las manos de los expertos. En Hospital San Diego, existimos para ti. Teléfono salvavidas. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos tiene para ti las maestrías en Finanzas y Gestión, Ciencias en Biotecnología, Tecnologías de la Información y en Enseñanza de las Ciencias. Además de un doctorado en Ciencias en Biotecnología con excelentes laboratorios y profesores altamente calificados. Convocatoria de admisión 2024 abierta. Regístrate en www.upemor.edu.mx Upemor, Ciencia y Tecnología para el Bien Común. Vestir como yo quiero, ser amable, mostrar mi sexualidad sin prejuicios, beber, ser tu pareja o ser mujer, no es una invitación al abuso. No es no. Si has vivido algún tipo de violencia, llama a la línea segura del Instituto de la Mujer. 777-538-6609, 538-6637, 538-5599 y 534-2589. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán. En Entérese. Sin tener la vista fija. En Entérese. Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM 103.7 Bien, estamos de regreso contigo, bloque 2, para los que nos siguen a través de las plataformas y las redes sociales de Irradia Noticias 103.7 de tu FM. Irradia Noticias Morelos en el Facebook, así nos puedes encontrar. Pablo Rubén Villalobos, Marco Vallejo, Media Video y también el hashtag La Cueva del Lobo. Así nos encuentras en las redes sociales. ¿Cuántos temas? Mira, pero antes de que sigamos, yo quiero escuchar los sonidos de mi tierra. Así se escucha Tilsapotla, así se escucha Puente de Ixtla, así se escuchó precisamente toda esta región de Jojutla y Anexas. ¿Cómo se escucha los sonidos de mi tierra? Vamos a ver qué es lo que nos hereda Cuauhtémoc Blanco en temas de seguridad. ¿Y tú crees? ¿Qué habrán platicado los de la SES? Nota Nacional. En el tema de seguridad. Pero mira, esto pasó. Primero, primero, en la mañana, una persona ejecutada. Entambada. No, primero, primero, en la mañanita. Ah, cierto. Una persona ejecutada allá en los rumbos de Burgos, en Temisco. Horas más tarde, un entambado en la avenida Tupazolco, justo enfrente de la unidad habitacional, ahí en medio de basura y demás, una persona entambada con rasgos de violencia. Más tarde, esta balacera. Cuatro más. Esta balacera. No, 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 en Tupazolco, cuatro más. No, no, pero eso te estás hablando hasta la noche. No, 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 primero fue a mediodía, dos de la tarde, tres de la tarde. Luego fue tres hombres y una mujer en Tupazolco. Sí, sí, pero a lo que me refiero es, le estoy dando así como horarios, ¿no? Ah, así como primero participó Temisco con una persona ejecutada ahí en la autopista. Después participa Cuernavaca en las alertas que se generan a través de los sistemas de seguridad. Entra Cuernavaca con un entambado, una persona que en un tambo de plástico es encontrada aquí en los linderos de la unidad de Tupazolco. Horas más tarde, mediodía, una balacera tremenda que nos comienzan a reportar a todos de lo que estaba pasando en Tilsapotla. En Puente de Ixtla. Donde se habla de que presumiblemente es un enfrentamiento entre delincuentes y policías. Algunos decían que eran policías contra policías, pero resultó que no, resultó que estaba... Era el crimen organizado, ¿no? Era el crimen organizado tratando de entrar y de controlar una ruta de caminos, un sistema de caminos ahí en el sur del estado de Morelos. Tema importante porque ahí nadie dijo nada, pero hay una menor de edad que se encuentra lesionada con arma de fuego. Producto del cruce de tiros en este lugar. Horas más tarde, entrando la noche, una tremenda balacera cuando unas personas están presumiblemente cerrando un negocio en la unidad habitacional de Tupazolco. Pasan desde una camioneta en marcha. No, estaban protegiéndose de la lluvia. Y lo rafaguean de una forma brutal. Son rafagueadas las personas justo abajo de un toldito. Ahí están los videos, los puede ver usted en cualquier parte del internet. Hoy fue una nota nacional mundial. ¿Por qué? Pues porque no le avisaron antes a la autoridad, ¿no? ¿A quién? A la CEPRAC. Es que va a haber una balacera. A ver, dime el número de emergencias de la CEPRAC. 3-12-12-7-4. ¿No? ¿Neta? No sé, no, ni me lo sé. Es que yo me voy más por el 911. ¿Por el 911? El 611, el 811, como sea que le llames. Pero ese teléfono nomás no se te puede pegar. O sea, ¿cómo le hacemos? Bueno, ahí está. El asunto está que rafaguean esta unidad habitacional. Dos masculinos llegan con heridas de balas al hospital. Una mujer también es lesionada con arma de fuego. Y la balacera fue tremenda. Aquí el tema es, ¿y la autoridad dónde está? Por eso puse los sonidos de nuestra ciudad. Porque Cuernavaca no está exenta del estado de Morelos. Sí, tiene total razón el alcalde José Luis Uriostegui Salgado. Es responsabilidad también de Guarneros y de Cuauhtémoc Blanco. Sí, el tema de seguridad en Cuernavaca. Pero el que dijo en algún momento, yo asumo la responsabilidad de la seguridad de Cuernavaca y por eso voy a poner la CEPRAC y Alicia Vázquez Luna y todo lo demás, soy yo el alcalde José Luis Uriostegui Salgado. Es decir, que no se avienten la bolita unos con otros, porque en eso han caído. Y en medio podemos estar cualesquiera de todos. Cualesquiera de todos podemos quedar en medio de una balacera. A cualquiera le puede pasar, sí, claro. Cualesquiera. Yo hace unos días fui a... No sé si hace con miedo unos tacos que están en la mera esquina sobre la avenida Tepanzolco. Es que ahí vamos todos. Que venden de suadero, que están deliciosos. Ahí vamos todos con el cañado. Imagínate, pasan ahí. Ya valió. Ahí vamos todos. Es un lugar donde comemos todos y en la mañana hay unos de carbón muy buenos. Y hay taquitos de canasta también extraordinarios en el camelloncito ahí de la unidad de la... Exacto, exacto. De la unidad de Tepanzolco. Exacto. Y entras tantito a la unidad y ahí hay unas tortas increíbles. Va, pero ¿dónde está la seguridad para este punto? Para este lugar donde hay N cantidad de familias viviendo en esta unidad. Y ya hay mucha... Ya ha habido muchos, muchos conflictos ahí de harta bala, Pablo, en esta unidad. Pero la pregunta es, ¿y dónde está la poli? ¿No? ¿A quién se echan las bolitas unos con otros? Oye... Es que a mí no me toca. Es que no estás en el mando coordinado. Es que no estoy en el mando coordinado. Es que esto, es que el otro. Es que me hace falta esto. Los drones, ¿dónde están? Ahorita no, porque llueve. Los drones. Sí creo que hay uno. Por eso, digo... Nosotros ya los estrellaron, ya se cayeron. Había que preguntarle a Alicia Vázquez Luna. Maestra, un abrazo con cariño. Sí, no es un tema personal. Es un tema de lo general. No, 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 no. Del servicio. No, yo a la maestra la tengo a precio y la conozco desde hace mucho tiempo y todo. Entonces, no es un tema contra la maestra. Simplemente me gustaría saber estos drones, ¿qué tan efectivos han sido, Pablo? Porque allá en Cojutla sí tuvieron éxito, ¿eh? Pues en esa balacera tampoco se vieron muy buenos los drones. Pero no fue en Cojutla. Es Tizapotla. Es Puente. Pero está en los límites, es allí... No, es Puente. Gobierna Claudia Masari, a quien le mando un fuerte abrazo. Mucho cariño, hoy. Oye, por cierto, debes posole, ¿no? No, no es cierto, ya no. Ya lo pagó, señor Vallejo. Oye, pero mira, a ver. Hace ratito platicabas que hay cosas muy interesantes que está haciendo Margarita. Y ahí es donde están puestas las esperanzas del pueblo de Morelos. Yo creo que queremos que ya... Yo tengo una gran esperanza. Este gobierno y el que queremos de Cojutla, que ya se acabe. Ya va. Si así va a estar el tema en lo económico, esta fortaleza que trae con giras y con eventos donde se ve claramente que va a haber un pueblo de inversión... Hay apoyo, Pablo. También esperamos que cuando se han anunciado los temas de seguridad vengan en el mismo sentido. Que vengan con ese respaldo, con esa fuerza con la que está empujando Margarita González Arabia. Mira, en un esfuerzo estratégico para transformar el transporte aéreo en Morelos, la gobernadora electa Margarita González Arabia está encabezando una mesa de trabajo en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros aquí en Cuernavaca. Esto con el objetivo de reactivar los vuelos comerciales y de carga internacional. En la reunión participaron el subsecretario del Transporte del Gobierno de México, Rogelio Jiménez Pons, el director general de administración de este punto aeroportuario en Cuernavaca, Javier García Romero, y Carlos Javier Villazón Salem, quien es el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA. Es decir, Margarita no nada más se presenta con su posible equipo de trabajo. Por cierto, ahí está Víctor Sánchez, ¿no?, en este tema. Pero no nada más se presenta Margarita con su equipo, con la gente de aquí. No, también estuvo... Están comenzando a llegar los funcionarios federales a que vean de qué es de lo que se está hablando y lo interesante de esto es de que se van con el compromiso adquirido con la próxima... Mira, a mí me parece, Pablo, que el tema de la reactivación de este aeropuerto, que la verdad es un buen aeropuerto, Pablo. No, y al con la remodelación que le hizo Marco Adán fue muy buena, ¿eh? No, no, después le hicieron... Graco le hizo otro empujón pero maravilloso y es un buen aeropuerto. Y estaba viendo yo la infraestructura y ya como está, ya no es la cabañita aquella donde llegaban los aerolíneos internacionales. Ya no. No, 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 es un aeropuerto en forma que, desgraciadamente, no se ha aprovechado. Este gobierno no fue capaz, Coctemo Blanco, no tuvo la capacidad... De hacer nada. De hacer algo por el Estado. Lo único que se le dedicaron fue para una escuelita de aviación instantánea. No, son muchas las que hay, ¿eh? Y se cayeron a un chorro de avionetas. Diez escuelas, ¿no? Y por cierto, se le cayeron un chorro de avionetas ahí. No sé. Ahí guardan... Y se les perdió un avión. Ahí, ahí... No, no les robaron un avión de este aeropuerto. Ahí tienen los dos helicópteros laces. Bueno, pues fíjate... En un hangar de ahí. Fíjate qué interesante. Pero vamos a ver cómo lo toca el tema Margarita González Arabia. Cómo tocan este asunto de este polo de inversión, de este lugar que es importante para el comercio de nuestro Estado de Morelos, puede ser de pasajeros como sea, pero que se utilice. Si ya está la infraestructura que se utilice. Y así habló Margarita González Arabia. Estamos nuevamente aquí en el aeropuerto de Morelos, Mariano Matamuros, con el subsecretario Jiménez Pons de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también con el director de ASA que acabamos de tener una reunión, una reunión muy productiva para seguir viendo las posibilidades de desarrollo del aeropuerto. Un tema que no vamos a dejar, vamos a estar de manera permanente dandole seguimiento. Entonces, como ustedes saben, ASA es socio del gobierno del Estado de Morelos y me gustaría que el director Javier les comentara algunas de las posibilidades que vemos aquí. Este aeropuerto tiene muchísimo potencial. Hay que invertir, hay que invertir definitivamente, pero no son grandes inversiones. Lo que le van a dar a este aeropuerto muchísimo potencial y muchísimo desarrollo regional. El desarrollo regional que tiene Morelos es muy importante y el aeropuerto va a formar parte importante en ese desarrollo regional. Estamos muy confiados en ello y como socios, pues, entrarle de lleno. Hay que entrarle de lleno. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay mucho que hacer. Hay muchos otros negocios relacionados con la industria aeronáutica o, por ejemplo, los combustibles, los biocombustibles o combustibles, ¿cómo se llaman ahora? ¿Turbosina verde? Turbosina verde que aquí te usa la gran y importante producción de caña de azúcar. Hay dos ingenios que son fundamentales y ya viene también la reactivación del turismo. Yo creo que estamos en buenas manos. La felicitamos a Pueblos Morelos por haber elegido a una gobernadora que tiene visión del futuro y que va a cambiar las cosas para bien el pueblo antiguo. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es como se está presentando este trabajo y dime si no es importante. Es de voluntad, es de querer tantito la tierra. De verdad, cinco años inservible el de Cuauhtémoc Blanco. Seis. Seis años, ya se acabó. Ya se acabó. Verdaderamente estamos a la espera de estas grandes oportunidades. Solamente fue llamado este gobernador mediocre, Pablo, porque hay que decirlo con todas sus letras, un gobernador mediocre, donde solamente fue llamado para eventos sociales, que la entrega de reconocimientos, que la entrega de diplomas, que la entrega de no sé qué, que la inauguración de tal, que la inauguración de no sé qué. La verdad, eso fue. Eso fue Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y casi toda su pandilla que traía de barbajanes. ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? De raterazos. Ahorita que están las salidas. ¿No? ¿Ves que les estamos dando el derecho de... ¿Cómo se llama este principio? Aquí periodísticamente hablando, si usted es testigo de alguna atropelía que se haya hecho de parte del gobierno, aquí nosotros, para que no andemos ventaneando y que se vayan las cosas así como va, nosotros les estamos otorgando este principio jurídico que se llama Criterio de Oportunidad en Irradia. ¿Criterio de Oportunidad? Sí, para que nos digan cómo están las cosas. ¿Pues que eres autoridad? No, nada más eso chismoso y ya. Eso sí. Nada más somos rechismosos y ya. A ver, pero te digo que... Ahí te va. A ver, de retiro también, ¿eh? Esa está buena. Pero ese es ese, ese creo que ni va a pasar, se va a vetar. No, no va a ser. Bueno, ya dijo Margarita que lo va a vetar. Pero mira, a ver, en el tema específico, ¿sabes por qué no hubo inversiones con recursos federales movidas por el Estado? Porque Cuauhtémoc no se quiso meter en proncas de los recursos que vengan precisamente de la federación porque esos te toca cárcel. Dijo, estos mejor háganlos de lado y nos enfocamos a los del Estado de Morelos. Por eso tenemos... Eres un... Sí, eres chismoso, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Por qué, dime? Fíjate que entrevistaron a esta diputada federal que se llama Brenda Espinosa, ¿la conoces? Pues creo, algo. Ella dice, ella dice que todas sus iniciativas, todas, todas las iniciativas en el Congreso de la Unión, que todas, en todas, ella hizo para que trajeran dinero al Estado de Morelos. Pues yo le voy a decir que ese, le voy a decir a Brenda. dijo lo mismo. Pues sí, pero ¿qué crees? Y Juanita dijo lo mismo. Pues sí, está bien. Pero ¿dónde está? ¿Sabes lo que se llama subejercicio? El que no utilizaron esa lana que ellos gestionaron, no fue utilizada en el Estado de Morelos. No la aplicaron. Entonces, por eso se perdió esa lana y lejos de que se pierda nada más el recurso que bajaron los diputados, se pierden los adicionales. Es decir, como Cuauhtémoc no se quiso meter en broncas del dinero federal, lo único que se enfocaron fue a los dineros locales. Entonces le echamos la culpa a Huérfano. ¿A quién? ¿A Huérfano? ¿A Huérfano? El que no tiene... A López Huérfano que se gastaba la lana antes de que... A ver... O sea, él sería, ¿no? Es que lejos de bromas. No, es un gobierno del Estado el que no funcionó. Pues, lo que te digo, es mediocre. Y, a ver... Es mediocre. López Huérfano encargado de despacho. Veíamos a esta señora de obras públicas dicen que encargará de despacho. Jaime Juárez encargará de despacho. Si tú las buscas, dice secretaria. Sí, ese es un delito. Si tú la buscas, dice secretaria. Pero sus nombramientos no son de secretaria. A pesar de eso están dados de alta en las plataformas oficiales. Ella estaba en Coyoacán, todos. No, no, Jaime ya venía del municipio. Jaime Juárez. No, Jaime ya venía del municipio. Llegó de Coyoacán, pero no al municipio. Me refiero a la relación pues con Ulises. Con Uli. Uli también llegó después. También llegó después. Pero además, Ulises es funcionario. Ahí sí, ahí sí, perdón, si alguien quiere este beneficio de la oportunidad, pues aquí estamos. ¿Por qué? Porque Ulises no es funcionario. Venga, platicamos. Sí, controlamos. Le hablamos a Mónica Boyo. Ah, no, esa no. ¿Ew? Esa no. No, esa cometió hasta una tropelía para llegar a su magistrado. No, o sea. Pues sí, parte. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos contigo, no te vayas, estamos aquí en Irradia Noticias en el ciento tres punto siete de tu FM. No se duerma. Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán en Entérese sin tener la vista fija. En Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los Derechos Reservados Radio FM 103.7 Estas vacaciones diviértete en Jardines de México con el verano a todo color. Los fines de semana del 27 de julio al 18 de agosto disfruta con familia y amigos de música en vivo, talleres, danza, fiesta de espuma, pintacaritas y zona kids. De venta en tajillas y jardinesdemexico.com Consulta fechas participantes en redes sociales. Jardines de México Naturalmente Inolvidable. Esta temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Jujutla te invita a seguir las recomendaciones para evitar el riesgo de inundaciones. Es importante barrer techos y azoteas, limpia coladeras y mantén las despejadas. Mantén limpio el frente de tu casa, eliminando ramas y hojas secas. No tires basura en las calles. Recuerda, en caso de alguna emergencia, comunícate al 911 o al 734-34-23400. La prevención la hacemos todos. Jujutla, ciudad que avanza. Segunda Feria del Empleo Cuernavaca 2024, miércoles 17 de julio, en las instalaciones del Ayuntamiento C de Papagayo. Con la presencia de empresas nacionales e internacionales, acude con tus solicitudes de empleo elaboradas a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La entrada es libre. Cuernavaca está renaciendo y viene lo mejor. La calidad y servicio de tinta y tóner de México ahora cerca de ti con las mejores soluciones para impresión. Abrimos nuestra nueva tienda en Avenida Vicente Guerrero 820 en Lomas de Cortés. Calidad, rendimiento y compromiso ecológico al mejor precio. Tinta y tóner de México. En México, tu mejor opción. Servicio a domicilio sin costo al teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Seguramente has visto este tipo de paraderos. Forma parte de los trabajos que ha realizado la actual administración para el mejoramiento de la imagen urbana. Son 13 sitios habilitados en la avenida principal del municipio de Temisco. Con esta nueva imagen, podremos esperar el transporte colectivo en lugares más cómodos y seguros, con una mayor ubicación, acceso y protegiéndonos de factores climáticos. Unidos y transformamos Temisco. ¿Ya conoces la nueva dirección del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos? Para garantizarte una mejor atención con accesibilidad y comodidad, ahora estamos ubicadas en calle Pericón 114, Colonia Miraval, a un lado de Plaza Pericón. Servicios gratuitos de atención psicológica y asesoría legal a mujeres en situación de violencias. Teléfono 777-173-0066. No estás sola. Te esperamos. En Hospital San Diego nos preocupamos por la salud de tu corazón. Contamos con equipo de alta tecnología para tratar cualquier padecimiento cardiovascular. Hace dos años tuve un infarto y los cardiólogos de Hospital San Diego me salvaron la vida. Su atención ha sido la mejor y los cuidados post-infarto me han permitido seguir con vida. Pon tu salud en las manos de los expertos. En Hospital San Diego existimos para ti. Teléfono salvavidas 777-302585. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos tiene para ti las maestrías en Finanzas y Gestión, Ciencias en Biotecnología, Tecnologías de la Información y en Enseñanza de las Ciencias. Además de un doctorado en Ciencias en Biotecnología con excelentes laboratorios y profesores altamente calificados. Convocatoria de admisión 2024 abierta. Regístrate en www.upemor.edu.mx UPEMOR Ciencia y Tecnología para el Bien Común. Vestir como yo quiero, ser amable, mostrar mi sexualidad sin prejuicios, beber, ser tu pareja o ser mujer no es una invitación al abuso. No es no. Si has vivido algún tipo de violencia, llama a la línea segura del Instituto de la Mujer. 777-538-6609-538-6637-538-5599-534-2589. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán en Entérese sin tener la vista fija. En Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM 103.7 Bien, estamos de regreso contigo Bloque 3 para los que nos siguen en las plataformas y las redes sociales de Irradia Noticias. Y vamos con este tema que es importante, ¿no? Lo que estábamos platicando hace unos momentos sobre la reforma de los magistrados del Poder Judicial con el que buscan el haber del retiro con hasta un 70% de su sueldo tengan o no tengan la antigüedad. A todas luces eso de pronto sonó escandaloso. Van llegando y ya quieren jubilación. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran al mes? No tengo idea, pero deben andar con unos... ¿100 mil pesos? Con todos sus adicionales, ¿no? ¿Con cuánto serían? ¿Con el 70%? Con 70 varitos. O sea, 70 mil pesos libres de polvo y paja. Y fíjate que esta situación, Pablo, se está generando ya en todos los estados. O sea, se está rindiendo el Poder Judicial. O sea, lo ve muy claro que va porque va. Y entonces, obviamente, están haciendo este tipo de iniciativas precisamente porque dicen bueno, pues somos, pero ya nos vamos, nos van, ¿no? Entonces, pues están haciendo estas iniciativas de haber del retiro. De manera preventiva. De manera preventiva. Entonces, están blindando de alguna manera. Pero me parece que es... Porque hay algunos magistrados o magistradas que acaban de iniciar, Pablo. Y a mí me parece, fíjate lo que son las cosas, me parece que jurídicamente no es procedente. Me parece que a pesar de este enorme esfuerzo que va a ser la Cuarta Transformación Morena, Claudia Sheinbaum, No, para mí no es un esfuerzo, ¿eh? Me parece que no va a transitar. Para mí es un tiro de gracia a la democracia totalmente. Pero, pero de todos modos, de todos modos en el tema, me parece que jurídicamente no va a transitar. Me parece que los que vayan nombrando sí van a entrar bajo este esquema. Si entrarían... Ya lo dijo Norma Piña. Yo estoy en desacuerdo en eso, Pablo, también. No sé tú, yo te entiendo tu postura, ¿verdad? La respeto sobre todo. Pero en realidad es que yo no estoy de acuerdo con esa situación porque obviamente a quién van a meter ¿sabes lo que cuesta todo eso? No son trescientos, tres mil, quinientos millones después lo que van a gastar, Pablo. Imagínate si estos cuates en algunos lugares sí se van, que estamos hablando de quince mil millones, digo, de quince millones de pesos al mes para jubilar a todos estos cuates. Imagínate lo que va a costar en muchos otros estados. imagínate lo que cuesta a nivel nacional. Yo veo que no es transitable. que no pase la reforma. Pues mira, por lo pronto, ¿cómo lo tocó el tema Margarita González Arabia? ¿Qué es lo que dice? Vamos a escucharla. Adelante. Había un costo muy grande para los morenenses en general. O sea, es una cuestión que según lo explicaban, pues es un interés de ellos que están en su legítima lucha por querer jubilarse de alguna manera. Pero nosotros no vamos a aceptarlo tan fácil porque es un costo muy enorme para el erario público que como ustedes ven cada vez que nosotros salimos estamos con demandas de necesidades sociales muy fuertes. Entonces yo estoy en contra de las jerarquías doradas que absorben tantos recursos para la burocracia dorada. Fíjate qué interesante. Si lo aprueban y lo hacen ley lo voto. Lo veto. Lo veto. ¿No? Qué interesante postura. Vamos a ver cómo transitan las cosas. Y a mí me parece que la postura que también debe de tener regresando un poquito Margarita es con el alcalde José Luis Urioste que digo o puso condiciones dijo con el tema de lo que estábamos hablando. Yo creo que ahí debe de dar el manotazo en la mesa Margarita y decir ni más te adhieres y nada vamos a ocupar tu C4 si quieres pero no es lo que diga José Luis es lo que está sintiendo la ciudadanía lo que está sintiendo lo que pasa es que a ver la gente de Cuernavaca Pablo que no podemos ni salir ni caminar de forma hábil José Luis se queda con el tema del mando de la policía y a la hora que pasa algo le echa la culpa al gobernador tú sabes qué mejor échamela desde el principio mejor me voy por un decreto véngase para acá el tema de la seguridad del estado y tantán ya se acabó si es responsabilidad del estado y tantán es que a mí me parece que y quédate tú con tránsito y quédate con algunas áreas ha dado resultados la neta la neta seguridad Cuernavaca en la capital no y estamos sufriendo mira el norte de Cuernavaca Santa María ya se reveló y ya salieron a manifestarse que porque la extorsión está con todo el Adolfo López Mateos también está con todo en el tema de la extorsión y están preocupadísimos La Varona Ocotepec Chamilpa Altavista La Lagunilla Altavista Lagunilla La Varona es decir Ruiz Cortines súbale súbale lugares y si te sales y si te sales del proceso nada más de lo que es la extorsión y te vas al tema del robo a casa habitación dime cuántas casas no están robando ahorita sí 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 todos los días vemos videos en las redes sociales Pablo donde están asaltando con motocicletas donde están asaltando caminando donde están pidiendo el derecho de piso donde están secuestrando el nivel siguiente así que el nivel siguiente el nivel siguiente es este el de Tepanzolco la balacera que se dio caminando la gente siendo personas inocentes tú no lo sé si están inocentes yo no estoy siempre a disculpar ahí están dos tres señoras se están cubriendo Pablo dice José Luis Uriostegui que eso es la lucha por la plaza vamos a escuchar ahorita pues bravo pero mientras mientras vamos a darle es que te vas adelantando las notas Vallejo la titular del Zapac sí también la titular del Zapac doña Ebe perdón doña Belia Flores asegura que se requiere una inversión millonaria para poder realizar el cambio integral de la red hidráulica la del drenaje de esto de lo que estábamos hablando no es que no hayamos desasolvado y de inmediato salieron funcionarios Vallejo exfuncionarios a decir que esto que estaba pasando en Cuernavaca y lo tengo lo tengo ahí en un grupo de Whatsapp salen exfuncionarios de Zapac y salen exfuncionarios del sistema de agua de Cuautla que no me acuerdo cómo se llama y de Qutepec y dijeron oye no esto de lo que se trata de lo que está pasando es que no desasolvaron no hicieron los trabajos preventivos correspondientes vaya hicieron un drenaje nuevecito Vallejo ahí sobre la avenida universidad funcionó no se sigue yendo el agua como si fuera un gran río toda la avenida universidad precioso por cierto el río cómo se encuentran las cosas qué es lo que está diciendo doña Evelia Flores en el tema de la inversión que se requiere para el sistema de alcantarillado sobre todo pues eso fue de todo está muy viejo ya está destruido entonces bueno es cambiar todo cómo lo estamos tratando con la mayor seriedad con la mayor seriedad de la atención y con un tiempo de respuesta rápido cuántas nuestras atenciones dan de este tipo de drenaje al diario o a la semana más o menos ahorita con las lluvias mira no no creo que te pueda cuantificar decirte 10 20 porque no estamos con un checklist no sino hay trabajos hay denuncias hay denuncias urgentes y se atienden y se deja lo demás por atender una emergencia ¿qué son las zonas más problemáticas sobre inundaciones? pues yo creo que todas acuérdense con la rasta para arriba para abajo tenemos ya bajadas tenemos muchas subidas y no es una zona específica son todas las líneas que tenemos ya pues mil días y cuánto o qué inversión se necesitaría para renovar cambiarla es completamente más o menos no es imposible ponle mil millones de pesos y quedamos abajo bueno mil millones de pesos y se quedan abajo bueno ¿qué te puedo decir? no bueno de verdad que el trabajo es preventivo póngase a chambear mire de esto que estamos hablando de Teopanzolco ¿qué es lo que dice José Luis Uriostegui sobre estos temas que están pasando esta balacera increíble impresionante es Moni de Sol Cristian es con Moni de Sol vamos le agradecemos el favor de Moni el que nos permita retomar sus su plataforma sus notas de ex ¿no? en el Twitter porque pues captura estas expresiones que son importantes de pronto de parte de los funcionarios y ahí el tema de la extorsión extorsión es lo que tocó José Luis Uriostegui no es el único caso y será el Ministerio Público quien determine los hechos entonces para que le entran a explicar pasó esto y esto entonces échale la bolita al Ministerio Público es el Ministerio Público el que hable el tema es que no hay seguridad no tenemos la certeza la seguridad en el tema de extorsión y por eso la rafagueada de Teopanzolco ¿por qué? porque la gente tiene que vivir así no se puede como justificar Pablo es que no hay justificación pero bueno lo intenta escucha como lo dice a través de esta plataforma vamos a escucharlo es una pugna entre grupos delictivos no solo fue el cuerpo de ayer otro cuerpo previamente y la agresión a balazos que sucedió ayer con varias personas lesionadas y una privada de la vida es una pugna y la cartulina que se deja ahí tiene que ver con una persona dedicada a la extorsión Alcalde pero ya hay personas inocentes lastimadas en este tipo de ataques no es el único caso vamos los delincuentes no tienen miramiento para saber si a quien le están disparando está vinculada a un grupo delictivo o no tienen objetivos y sobre esos objetivos disparan no tengo elementos para decirles si están todos vinculados o no con estas bandas y será el ministerio público el que a través de la investigación nos indique oye ahora resulta que el comunicado que hacen con el mensaje que dejan ahí ah ok ok uno de ellos estaba en la extorsión no inventin es una rafagueada a un grupo de personas y no podemos creer o pretender que todos son delincuentes o sea es algo híjole no bueno tampoco lo puedes declarar son personas Pablo y yo ahí vi a jóvenes yo vi a señoras que estaban atajándose de la lluvia que estaba no atajándose de la lluvia primero si claro entonces de ahí están pasando y están rafagueando lamentablemente lo que estamos pasando en Cuernavaca todos los días somos nota nacional Pablo me da vergüenza de verdad que el gobernador ausente porque sigue ausente que un José Luis Uriostegui tenga o o esté aventando la bolita que un comisionado también esté ahorita ocupado más ocupado en las administraciones que van a entrar que él ya no va a estar no pero mira a ver vamos a tocar el tema Cuernavaca te parece para que escuchemos como José el mismo José Luis Uriostegui dice si se va si se va a adherir al mando coordinado o no con Margarita este programa que tenga la gobernadora electa para para Cuernavaca como lo toca a él el asunto vamos a escuchar aprovechamos ahí de manera breve para hablar del tema de la policía me hizo saber su interés de mantener el esquema de mando coordinado le dije que en tanto no se afecten los avances que tiene con la vaca vamos a sumarlo y le pareció muy bien yo espero que en breve nos haga una invitación para conocer a detalle cuál es el esquema que se va a plantear desde el gobierno estatal para sumar esfuerzos entonces si se van a sumar al mando coordinado en el próximo siempre y cuando no represente para Cuernavaca un retroceso recuerden ustedes que cuando se inició el mando único a Cuernavaca se le desmanteló el C2 que existía nosotros no vamos a permitir que se desmantene el C4 ni se retroceda en las prestaciones del consoramiento todo en su tiempo ella tiene el cargo hasta el 31 de diciembre ya valoraremos junto con el nuevo Cabildo su permanencia o la permanencia de otro perdón pero avanzar retroceder frenar el avance que nos lleve a retroceder si estamos hasta abajo o sea estamos dentro de las dentro de las ciudades más inseguras del país del mundo del mundo 14 o 16 perdón que lo diga de esta forma encuentren otra fórmula la que tenemos no funciona hay más muertos acá que en Acapulco que en Guerrero que en Zacatecas pero mira mira Vallejo que en Reynosa pero esa forma esa forma ese principio reprobaste si pero vi como reprobaron los demás no aquí es que estamos mal porque lo estamos viviendo diario lo estamos sufriendo diario los cuernabacenses estamos sufriendo diario ah te bloquean una calle porque es que hay un ejecutado dale la vuelta oye es que hay una balacera es que una discoteca fue baleada es que un restaurante otro bar fue baleado es que o sea retroceder más no funciona si estamos hasta estamos en los últimos lugares del retroceso no hemos ganado nada por el contrario la cuestión está muy violenta mira que vengan los nuevos esquemas de seguridad que esté planteando Omar García Harfush que me queda claro que vendrá con un esquema con un cariñito bonito para Morelos porque es de aquí y que nos diga cómo le hacemos porque si hubo un retroceso en la Ciudad de México si hubo un retroceso en el tema delincuencial te sientes más seguro hoy en la Ciudad de México que en Cuernavaca de lejos cierto de lejos también está inseguro pero no tanto como acá Pablo allá por ejemplo tenemos bueno los capitalinos tienen bares restaurantes discotecas centros nocturnos cabarets etcétera teatros etcétera y bueno así las cosas vaya así las cosas un decretito también y aquí ya pongas a chambear bien como tiene que ser nos despedimos señor Marco Vallejo buenos días muchísimas gracias Pablo que tenga usted un excelente día nos vemos el día de mañana traiga lleve su paraguas porque va a seguir lloviendo pasele excelentemente bien nosotros le invitamos a que se mantenga con nosotros aquí a través de Radio Noticias en el estado de Morazio le agradezco a Mike Martínez a Cristian Salgado le agradezco sin duda ya nuestros compañeros en la cabina de Radio FM en Jojutla Fernando Pacheco Aide Flores Pomposo te agradecemos a ti que estás del otro lado del radio y te dejamos totalmente en vivo con mis compañeros del Choro Matutino aquí se encuentra Pepe Montes Viridiana Arias Juan José Arrece más tardecito de Antedoro Rentería Villa en punto de las 4 de la tarde Marcos Pineda y Jorge Espíndola nosotros nosotros con una cita en punto de las 6 de la mañana a través del 103.7 de tu FM y por lo pronto que Dios te bendiga ¡No se duerma! Toda la información en un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán en Entérese sin tener la vista fija en Entérese un concepto de Irradia Noticias Morelos todos los derechos reservados Radio FM 103.7